Nunca estés sola junto a mí, siempre cogiste alrededor Y yo me muero por decirte, que necesito de tu amor Vamos, ándame, acaríciame, por favor, amor Vamos, ándame, necesito escucharle tus labios una y otra Ajá, vamos, ándame, acaríciame, por favor, amor Has aprendido a decirlo ya Suenan tus labios como música Serán un secreto entre nosotros dos Escúchalo y repítelo A pan y pie